Música Niños y jóvenes del Distrito Alto de la Alianza aprovechan así su tiempo libre durante las vacaciones de verano Durante enero y febrero el municipio organiza talleres para que los más pequeños del distrito aprovechen sus habilidades y mejoren sus destrezas Lo que ha tenido gran acogida, se pensó en 300 inscritos y ahora se supera el doble de ese número Se han inscrito más de 700 niños en los 9 talleres que hemos aperturado este año Los martes y jueves se realizan los talleres de baile afroperuano y cajón, así como dibujo anime Los demás días y hasta en dos turnos se dictan los talleres de baile moderno, pintura, ajedrez, teatro, música andina, entre otros Todos estos talleres se vienen desarrollando aquí en el Centro Cultural de la Municipalidad Alto de la Alianza Con éxito porque los niños se la están pasando muy bien, se entretienen, se divierten y aprenden una de las artes Los talleres se presentan como una alternativa para que los jóvenes tengan ocupado su tiempo de una manera que les sirva para el futuro En vez de que se queden jugando en la casa o haciendo cosas que no son muy instructivas Bueno, la municipalidad a través del alcalde de la Municipalidad Alto de la Alianza ha implementado este taller Alto Arte Que procura entretener, divertir y educar a los niños con las artes de su diversidad La demanda de los cursos de verano ha superado las expectativas Lo que ha obligado a formar hasta dos turnos para cumplir con todos los jóvenes interesados en participar y aprovechar su tiempo